Hombres armados atacaron anoche a balazos a los asistentes a un velorio en Cuernavaca, Morelos. Una mujer y un hombre resultaron heridos. En el lugar velaban a Gustavo Joaquín N. alias La Bola, quien fue asesinado a tiros en un gimnasio del barrio Guadalupita. Al parecer fue una venganza entre miembros de una banda delictiva conocida como Los Cebolleros, que en los últimos días han protagonizado hechos violentos en la zona. Están matando a todos aquí. Están matando a todos. Están matando a todos.